¡Ay, Fargan! Que le que está ya grabando Hola, muy buenas, queridos suscriptores Aquí estamos en un nuevo Preguntas y Respuestas Y estoy aquí con el señorito Braxter ¿Qué tal Braxter? Pues aquí estamos, compañero y de hoy Pues estamos muy bien Y como dijimos, que vamos a hacer un Preguntas y Respuestas Los dos juntos Así que vamos a ver Cuáles han sido vuestras preguntas Y vamos a responderlas una a una con mucho cariño y respeto y amor ¿Vale? Y me suena... Y si, silencia del Skype La silencia del Skype también No habíamos pensado en eso Pero a ver que silenciarlo ¿Cómo se ha silenciado el Skype? Tío, dale aquí, coño Ahí, ocupado Ya está, silenciado el Skype Vale, corten No hay corte aquí Esto es el directo Esto, salga como salga, tenemos que hacerlo Vamos a empezar con la primera pregunta Primera pregunta La hace Arancha Sales López Y nos pregunta Si pudieras comprar una sola cosa La que fuera O sea, en plan La que fuera Del mundo ¿Qué comprarías? Una sola cosa Una sola cosa Del mundo entero Y el mundo es muy grande Llegamos a un acuerdo Yo me compro el barco No Tienes que ser mucho más atrevido Es una sola cosa del mundo ¿Te comprarías un barco si pudieras comprar cualquier cosa? Me compraría Una espada con forma de consolador Yo me compraría Un rinoceronte ¿Por qué? Para tenerlo en casa Porque nadie tiene en casa un rinoceronte Eso es imposible Un cocodrilo Un cocodrilo es como tener un lagarto ¿Un rinoceronte? Un rinoceronte Tú estás mal en la cabeza, tío Un rinoceronte Adjudicado ¿Me compraría Arancha un rinoceronte blanco? Yo no sé lo que me compraría ¿Hablando en serio? Tú te has hecho una espada con un consolador Yo no sé para qué quieres eso ¿Por qué? Porque vi en un videojuego Que creo que era de Sine Rogue O algo de eso ¿Una espada con un consolador? Una espada con un consolador Que iban metiendo hostias Con un consolador Y la espada iba así Era flácida ¿Qué dices? ¿Eh? Y metió una hostia que flipa Madre mía, tú ¿Pues entonces te comprarías eso? No Yo tampoco Te daría ilusión Pero no A ver Yo que sé Me compraría Pensa algo Fuera de las casas Y coches Y todo eso No sé lo que me compraría, tío Me compraría Yo me compraría un rinoceronte Un rinoceronte Yo, que tú, me compraría un rinoceronte también Piénsalo, tú piénsalo Es que sería la caña Un mamut Un mamut Nadie has pensado en un mamut O un dinosaurio Ya está Un mamut Yo me compraría un dinosaurio también Has dicho un rinoceronte Venga, un rinoceronte Eso vale ya Un rinoceronte y un mamut Que gilipollas Vale, vamos a por la siguiente Lola y lo Lola y lo Lola Lola y lo Lola Es un nombre muy bonito Lola y lo Lola Stax FTME Bien, vamos a ver ¿Cómo creéis que reaccionaréis al ver un vídeo antiguo nuestro dentro de unos años cuando hayamos crecido más? Ufff No lo sé Yo pensaría ¿Quién es el gilipollas ese? Y luego me daría cuenta de eso yo Sí, la verdad es que yo una vez lo hice Y casi vomito Casi No, en serio Yo una vez lo hice y la verdad es que dices Madre mía Madre mía Hay mucho cambio porque también pensar en cómo avanza la tecnología y también avanzamos nosotros Y pensar que, yo qué sé, pues por ejemplo la cámara con la que nos estamos grabando ahora mismo Puede ser una puta mierda comparada con la que salga dentro de dos años Claro, exacto Que salgamos en tipo Aparte de que yo grababa, yo grababa con una capturadora que era estas capturadoras que eran en USB ¿Te acuerdas? Sí La primera de todo, que no grababa, grababa, ¿cuánto grababa? A 480 o a 360 Y era con eso con lo que empezamos, o sea que los vídeos son brocilla de la buena Pero oye, yo muchas veces lo veo y te das cuenta de lo que han mejorado con el tiempo Es agradable pero a la vez dices, joder y claro, ¿quién me va a seguir a mí allí en nuestro tiempo? Claro, es agradable pero a la vez vergonzoso, podríamos decir Sí Vale, pasamos a la siguiente pregunta Marcelino Padilla Que viene de Wisconsin, Estados Unidos, Michigan, California Bien, ¿cuál es vuestro mayor miedo? Mi mayor miedo Dilo tú primero Que a mí me da miedo ¿Te da miedo? Mi mayor miedo, o voy a ser sinceros Mi mayor miedo Son los espíritus Bueno, creo que eso acojona a todo el mundo, la verdad A mí no No, bueno, no te acojonan los espíritus ahora No, creo O sea, te aparece un espíritu aquí detrás nuestra y no te tiras por la ventana Entonces si me pareció un espíritu le diría Hostia, es verdad que sí Ahora sí que te voy a... Ahora sí que te tengo miedo Así que te voy a dar pa'l pelo Te voy a dar con mis armas La misma, preci-polla Es pa'l y polla Es pa'l y polla, tú Sob, polla, polla, polla Lo sabes que me da miedo a mí Dejarme un día el pestillo de mi habitación Sin echar Hijo de puta Tienes ahí De esta razón del mundo Normalmente cada 5 minutos o 10 minutos Suelo comprobar que tengas el pestillo echado El día que me deje el pestillo Aquí en nuestras habitaciones Tenemos todos un pestillo para cuando durmimos Pues lo echamos Aquí Ahí está el pestillo de la puerta Todos tenemos un pestillo ¿Por qué? Porque si por la mañana Decimos, vale, vamos a despertar con cacerolas Y sarténes al que está al lado Y si hay la puerta abierta Estamos jodidos Y bueno, yo que tengo más sentido de humor No despertaría con cacerolas Te despertaría con agua hirviendo sobre la cara Ya Porque yo tengo un sentido de humor muy fino, muy negro ¿Sabes cómo te despertaría yo? ¿Eh? No, no, es más Te despertaría con las campanas Con las campanas Con estas campanas Con estas campanas Con las campanas aquí abajo No, ahora en serio Yo a lo que más temo A lo que más miedo tengo Es a los tiburones Es un miedo que tengo, tío Que es superior a mi fuerza Yo me meto en la playa Y no puedo meterme más de aquí O sea, cuando me meto más de aquí Que me cubre el agua más de esto No puedo, tío Los tiburones dan bastante miedo Yo desde que vi tiburón También lo de la playa Me da mucho respeto, ¿eh? Desde que vi tiburón Yo muchas veces Te lo juro Yo muchas veces me tiro Y esto que abre los ojos un momento Y nunca Nunca has pensado Piénsalo Cuando te vayas a la playa Pensadlo Suscriptores Cuando os metáis en la playa En un profundo Abrid los ojos un momento Y veréis que no se ve nada Pero volvedlos a cerrar Y en vuestra mente imaginar Imaginar Ahora los abro Y me aparece un tiburón viniendo Me cago la verdad O sea, el tiburón se espalta De la mierda que he hecho ¿Te has cago en la playa alguna vez? No, nunca Qué mentiroso Pero vamos a pasar a la siguiente pregunta Qué puto barro A ver Irene Irene pregunta Irene Jiménez Irene Jiménez Si pudieras entrar en algún juego Y quedarlo dentro para toda la vida ¿Cuál sería? El GTA seguro que no Que me hincha la hostia El GTA seguro Paradójicamente GTA no sería No Yo me iría en algún juego No sé Narnia Yo me iría en algún juego Que se llama Ensalada de pepino En colegio femenino El puto Fargan, tío No, fuera de coña Fuera de coña En ese juego te quedaría Braster y lo sabes Bien Yo me quedaría ¿En qué juego me quedaría Braster? Tú seguro que te quedas en el Larry En el Pikmin En el Pikmin Me quedaría en el Pikmin Porque es muy bonito Muchas flores Hay luego Con los Pikmin ahí Pin pan Haciendo las cosas Que ordenando las cosas Tú no tienes que hacer nada Solo Matar bichos gigantes Aunque los bichos gigantes también Eso también es verdad ¿Como tiburones? Como tiburones En Pikmin no hay tiburones Pero hay arañas gigantes Y un montón de movidas Así que supongo que En Pikmin Yo creo que me quedaría En el juego de este nuevo que ha salido El Ark Hostia, eh Te estás jugando a la vida Está gritando Stratus Sí, sí, eh Está gritando Stratus No sé si lo había oído Pero parece que está grabando Una película de terror Sí, sí O le están matando a alguien O le está moliendo un tiburón Le está moliendo un tiburón de asesino De la muerte Yo creo que me quedaría en el Ark O sea, tú te quedarías en el Ark Que es un juego que va a salir De survival Se llama Ark Survival Evolved Evolved, sí Es de dinosaurios Y tienes que sobrevivir Tipo H1Z1 Sí Está muy chulo Y está bastante bien Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta Bueno, tú te quedarías en ese Sí Probablemente Braster moriría Comido por un dinosaurio Y yo probablemente Moriría también No, no moriría La araña gigante seguro Los Pikmin no se mueren Los Pikmin no se mueren No se mueren ¿Verdad? Los protagonistas nunca mueren Solo mueren Pikmin Tú estás tranquilo ¡Hijos de puta! ¡Muridme! ¿Es verdad? Yo muchas veces digo Bueno, pues nada Se suicida Se suicida Vamos a ver Siguiente pregunta Vamos a la siguiente Magalai Z4 Z4 ¿Qué suelen desayunar siempre? Yo no como Yo desayuno Braster hace desacomida ¿No? ¿Cómo lo llamas? Desayumer Yo desayuno Desayumer O sea... Desayuno ¿Tú lo llamas desayumer? Desayumer Porque tú hay que decir Que Braster se levanta... ¿Cómo te levanta? Yo me acuesto muy tarde Y por la mañana Me levanto también muy tarde Eso... Hay veces que están muy mal vistos Por la... Sociedad Por la sociedad ¿Sabes? Pero claro Si tú te levantas temprano Es lógico que te... O sea... Que te acuestas temprano Temprano Y te levantas temprano ¿Por qué? ¿Qué es lo que hago yo? Aquí llevamos dos vidas distintas La vida que llevo yo Que es... Me levanto... Temprano A eso de las nueve Nueve y media La aburribida Y me acuesto a las dos de la mañana Esa es la aburribida Más o menos Me acuesto a las dos de la mañana Pero es que Braster se acuesta... Tú tampoco te acuestas mucho más tarde Te acuestas a las cuatro o a las cinco Yo me acuesto cada cinco Te acuestas tres horas más tarde que yo Que no es mucho Sin embargo te levantas como ocho horas más Esa es la aburribida Es la aburribida contra la divertivida No es divertivida Es divertivida No es divertivida Y la tuya es la aburribida No es la aburribida Es la aburribida Porque para la mañana desayuno Pero nos hemos ido a la pregunta ¿Qué desayunas? Primero Y luego seguimos con la aburri Yo desayuno siempre Un tazón de leche Con cereales Y yo desayuno Un tazón de leche Con cereales también Y un zumo De melocotón Yo de piña y uva Y su vida es una basura Pero bueno Vale Es divertividad Es aburribida Ah que asco de vida Que asco de vida Braster Vamos a seguir con la siguiente pregunta A ver ¿Qué es lo que harían Si estuvieran dentro de GTA? ¿Cuál sería su primer objetivo? Saludos La pregunta Lu Aguilar Lu Aguilar Lu Aguilar Esa es una buena pregunta Pero yo creo que tengo la respuesta Es más ¿Dónde trabajaría? En el Life Invader No Mierda En la mina ¿En serio? ¿En la mina trabajaría? No ¿Dónde trabajaría? Yo no Tú sí Vale Yo prefiero que trabajaría Y no vale copiarme En el local de Strip Tease Oh 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 Yo trabajaría Yo trabajaría ahí Y viviría ahí Bueno vivir no Pero trabajar Viviría encima Pero Viviría encima Subir puntita Subir Trabajar Trabajar Trabajaría ahí Trabajaría ahí Bailando Y A ver por favor No si bailara Si bailara lo petaría todas las noches Yo tendría que estar pues ahí sentado Simplemente mi presencia Con mi presencia ¿Qué es lo que haría si vivieras dentro de GTA? O sea Yo lo que haría sería Sería Esto es una pregunta bastante Trambólica Potente Potente Porque yo lo que haría sería dedicarme A hacer lo que hace la policía Si seas policía O sea Impartir Justicia Justicia Pero sin blame O sea Tú la lías Yo te mato Y tú la lías Serías Ah Tú quieres ser un vengador Y yo te mato Serías un vengador Sí Serías como Lo que tú Su propio juez Y verdugo Como se suele decir Serías juez Y verdugo Exacto Tú decides Que has hecho mal Mueres Correcto Yo solo he pensado un montón de veces Macho Estaría guay ¿Contamos un equipo? Vamos Para la vida real El equipo Ha ¿El equipo Ha O Nada Nada Es decir Es que Podríamos montar un equipo Y ir impartiendo justicia Por ahí ¿Tú crees que duraría Más de una noche? Oye Tú y yo Seguro que no No Seguro Vamos Ya te lo digo Nos pillamos un coche Y nada más salir por la puerta Seguro No pero Si estaría bien Porque tú decides Serías En plan vengativo Esto está mal Y lo pagas Es mal Limpiaríamos el mundo de violencia Nosotros hemos hecho Pero te preguntas Si estuviera dentro de GTA Si es que nos vamos del tema muchísimo Si es que nos hemos ido A dos pueblos No pero yo Trabajaría en el striptease Y viviría encima del striptease Pero yo me dedicaría a eso Y Brastro se dedicaría a ser El juez ciberduo de GTA Y viviría en mi mansión De 500.000 Vivía en esa mansión 500.000 ¿Hay mansiones de 500.000? No Entonces ¿Cómo vas a vivir? ¿He visto de 500.000? A ver No, pero ya no sé Te estaba poniendo a pruebas Y yo tengo 10 Vamos a la siguiente pregunta Adriana 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 A ver ¿Alguna vez Os habéis arrepentido De dejar el trabajo Para dedicarnos a YouTube? Nunca Nunca También es cierto Que hace muy poco Que he dejado el trabajo O sea que tampoco Sabría decirte Pero de momento No me arrepiento Yo hace Y creo que no Y creo que no me voy a arrepentir Yo Lo dejé en enero Y desde entonces No me he arrepentido Porque Bueno ya lo dijimos En el otro vlog Yo ganaba mucho más del doble Lo que estoy ganando ahora Y lo dejó Y lo dejé Porque le gusta Porque este trabajo Me gusta Es que no podemos engañar Es que este trabajo Nos gusta Es que Y muchas veces Compensa a lo mejor La pérdida Un poquito de pérdida de dinero Por una calidad de vida Así mejor Y hacer algo Lo que te gusta Es que tampoco pensé Oye me va a ir mejor Voy a ganar más Y encima de todo No sabía si iba a ganar o no Porque tú cuando te haces Partner y todas esas cosas No piensas Voy a subir vídeos Para ganar dinero O sea Nosotros Tú vas creciendo Y vas creciendo Ya está Poco a poco Lo que vaya llegando Va llegando Que voy ganando un poco más Oye voy ganando un poco más Pero es algo que va subiendo Poco a poco Si Pero eso Tampoco pensamos en Voy a ganar más Voy a ganar menos Y si un día me va mal Y tengo que dejar YouTube O lo que sea Nosotros no pensamos así Nosotros desde el primer momento Subíamos vídeos por hobby Si todo el mundo fuera por dinero Nadie subiría vídeos a YouTube Porque desde el primer momento Nadie subiría tanto Y que no aguantarías Y que tú no aguantarías No aguantarías No aguantarías Ninguna persona aguantaría Yo subía vídeos De hecho me he creado Dos canales Uno de ellos me lo cerraron Me lo creé el año pasado Que luego corres esos riesgos Es que no solo es Conseguir llegar a lo alto Sino que luego conseguir Mantener tu canal Que no cometas fallos Que no cometas errores Las normas de comunidad De YouTube Son súper estrictas Y no Y da igual quien seas Y te toca te toca Y ahí te la juegas Pues sí La verdad es que sí Así que la pregunta cuál era Porque nos hemos desviado otra vez Joder ¿Os habéis arrepentido? No No nos hemos arrepentido Yo no Definitivamente Yo os digo eso Chavales Si algo os gusta Por ejemplo Si a ti te gusta Yo que sé Trabajar De Dentista Y tienes trabajo Y tienes trabajo De Algo que no te gusta Y está ganando mucho dinero más Si al final Te gusta el trabajo Dentista Te vas Y al trabajo Dentista Pero eso Lo aseguro yo Eso es verdad A no ser que vayáis Con el dinero solamente Claro Bueno lógicamente Luego cada uno se dedica A lo que quiere Y a lo que le gusta ¿No? Si Esa es la Es lógico Habrá muchas personas Habrá una mala situación económica Y no puedes dedicarte A lo que te gusta Habrá muchas personas Que han podido dedicarse A YouTube Pero sin embargo Les ha gustado más Ser O lo que han estudiado En la universidad O lo que sea ¿Sabes? Yo conozco a varios Bueno Varios amigos Varios conocidos Que han dejado YouTube Y le iba muy bien En YouTube Porque han decidido Seguir con su vida Fuera de YouTube ¿No? Si Y eso Que le gustaba más El trabajo que hacían fuera Si Exacto Así que nada Pues nada Hemos terminado Con las preguntas Porque esta es la repetida ¿No? Si La que me compraba yo El de este ¿No? Si El dinoceronte El dinoceronte Bueno Pues ya hemos terminado Este preguntas y respuestas Como veis Ha sido muy sencillito Podéis mandar vuestras preguntas A Dan mucha caña Las preguntas que nos envíais Si Dan mucha caña Y hacéis que nos Nos estengamos Extengamos Extengamos No existe eso ¿Verdad? Que nos estengamos Nuestro 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 Nos estengamos He dicho Estengamos 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 Dime por favor Dime por favor Bien Vamos a Decir Cómo pueden hacer ellos Para que nos lleguen a nosotros Sus preguntas Y seguir haciendo esto Que hemos decidido hacerlo Porque es para aprovechar Ya que estamos juntos Correcto Hacer algo así divertido Y espontáneo ¿Y que os guste a vosotros? ¿Y que os guste a vosotros? Espontáneo 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 Bien Lo único que tenéis que hacer Para mandar vuestras preguntas Es poner el hashtag Preguntas Fargan Braxter ¿Vale? Lo tendréis en la descripción El hashtag Y es preguntas La P de preguntas Con mayúscula Fargan Con mayúscula F Braxter Con B Mayúscula También Y todo seguido Pero también da igual Eso puede ser Minúscula Mayúscula Eso no importa Así que nada No me repliques Braxter No me repliques Braxter Me voy ¿Pero dónde vas? Lo hemos terminado ¿No? No ¿Para qué decirte? Sí, sí Venga Ahora no nos hacemos Una frechipollas ¿Una frechipollas? Venga, vamos ¿Cómo nos hacemos Una frechipollas? Bueno, frechipollas no Estaría bien Hacernos una frechipollas La verdad Espadipollas Dale con la frechipollas Cuando duerme Sin pestillo Alguna vez tenemos que quitarle el pestillo Tenemos que quitarle el pestillo Es más, él lo tiene rostro No se entera No se entera Seguramente no se entere Si queréis que le gastemos una broma a esta Tú no lo decís Aunque eso puede abrirla a la veda No A futuras guerras Pestillo, chao Pestillo está muy bueno Yo pongo cinco pestillos en la puerta No tengo ningún problema De arriba a abajo Pestillo El Fargan es un temprario Es capaz de poner Todo esto que estáis viendo aquí De pestillo Pestillo para todos lados De arriba a abajo Así que nada Chavales Pues eso Lo he dicho Si queréis contactarnos por Twitter Y hacernos las preguntas Porque nosotros por los comentarios No solemos verlo Porque lo leemos y eso Pero es difícil que Ordenar Esas preguntas Sin embargo Cuando tú pones un hashtag Tú te metes en el hashtag Y automáticamente Vienen todas las preguntas Mientras que los comentarios Pues unos comentan preguntas Mientras que otros comentan Pues otras cosas ¿Sabes? Me ha gustado el vídeo Tal, tal Y nada Si os ha gustado el vídeo Dadle like Favoritos Suscribiros al canal Si no lo estáis Tendréis el canal de Braxster También en la descripción Y lo dicho Escribir al hashtag Y seguiremos haciendo esto a menudo Sí Y lo iremos subiendo a los dos canales Pues según vayamos viendo Que os va gustando Si os gusta Lógicamente Yo creo que gusta Yo creo que gusta Yo creo que gusta Porque a mí me gusta hacer esto Y yo creo que a los suscriptores También le gusta Yo creo que también Se me ha caído Se me ha caído Se me ha caído Tendréis que enseñarle a los suscriptores Los amigos Los amigos ¿Se los enseño? El Braxster está muy celoso Porque tengo muchos amigos Eso es verdad Eso es verdad Voy a enseñar De los amigos Eso es verdad Esto es un blog un poco raro ¿Eh? Mirad todos los amigos Este es el amigo number one De Fargan ¿Este quién es? Este es el amigo Mega Man Luego tenemos a Luigi Este es mi tocayo Luigi Luego tengo yo también aquí A Mario ¿Se ve bien? Sí, se ve bien Es que hay mucha luz A Mario Mario Luego estos son del nuevo juego De Splatoon Que han salido ¿Vale? Vaya, tira Vamos Y esos molan, ¿eh? Están guapos Bueno, estos son mis amigos Y Braxster está muy celoso Porque tengo un montón Braxster, dame los ya Que te los quedas Al final Yo me quedo con Luigi Me quedo con Luigi Hijo de puta Y bueno, chavales Lo he dicho Si os gusta Darle like Favoritos Y nada Nos vemos Y bueno, a los canales Que es muy importante Nos vemos en el siguiente vídeo Que será también De este estilo Si Organ Serán así Son vídeos así Espontáneos Vamos a subir uno ahora A mi canal Así que Si Así que lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Música Música Gracias por ver el video.